30 años de la reforma de la constitución nacional que significó una asamblea constituyente sumamente avalada, legítima por la diversidad de sus componentes representantes de toda la sociedad y que avanzó en cambios muy significativos que a lo largo del tiempo en estos 30 años se han ido consolidando algunos y presentan nuevos desafíos otros. Por citar incorporación de nuevos derechos como el derecho al ambiente, derechos que tienen que ver con derechos humanos y todo lo que tuvo en su momento la reformulación del gobierno, de las funciones de gobierno, la figura del jefe de gabinete. O sea, se fueron incorporando determinadas cuestiones, también todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra, ley de coparticipación. Se fueron abriendo instancias que en determinados momentos en estos 30 años significaron avanzar hacia un desarrollo de país más inclusivo. En ese sentido creo que es sumamente importante el balance que se puede hacer, sin embargo hay asignaturas pendientes. No solamente en el plano político de la organización del gobierno, sino también en el plano social, principalmente en el plano social y en el rol del Estado, el rol que debe cumplir el Estado en la actualidad. Muchas incorporaciones tienen que ver también con la posibilidad de tener rango constitucional, aquellos tratados internacionales o convenciones internacionales como los derechos del niño, por ejemplo, que eso generó muchas reformas posteriores desde lo normativo que vienen a paliar o a mejorar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Eso también es un logro muy interesante, muy importante, pero que debe ser sostenido principalmente en este momento que estamos atravesando. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un sistema de educación pública que tiene que estar siendo defendido por toda la sociedad y también, por supuesto, dentro de ese sistema, la educación superior como derecho humano universal. Justamente en la reforma del 94 se reconoce formalmente la autonomía y la gratuidad universitaria como un derecho humano, y en un contexto difícil que estamos atravesando, vale más que nunca recordar la historia. Sí, sí, por supuesto. Y seguir instando a estos espacios de debate que son los que van a fortalecer a las nuevas generaciones en el convencimiento de que es necesario defender, fortalecer y potenciar la educación pública, gratuita, nuestras universidades nacionales. ¡Gracias!